Muy bien, porque para los niños y más de nuestra población es muy difícil que asistan a estos lugares, entonces para nosotros fue una gran alegría y más para los niños. Pues todo nuestro agradecimiento por el gran apoyo que recibimos para nuestro plantel y también al Secretario de Educación por habernos apoyado el día de hoy. Y gracias al señor gobernador. Fuerte abrazo.